Hola amiguisimos de Ectasis Radio, los saludos amiguísimo Néstor Juárez para invitarlos este 25 de septiembre a las 11 de la mañana en Carnicería Martínez. 119 Kelly Circuit en Calo Hum, Georgia. Damas y caballeros, por fin llega Ectasis Radio. Ectasis Radio llega a Calo Hum, Georgia. Conmigo me acompañan, nada más y nada menos que Miguel Barraza, desde Tlaxcalita la Bella, 100% sonidero. También me acompaña Luciano González en los deportes. Damas y caballeros, los invita Néstor Juárez el maestrín. No, no falten. 11 de la mañana, 119 Kelly Circuit en Calo Hum, Georgia. Carnicería Martínez echando la casa por la ventana. Ectasis Radio en el www.spreaker.com Ok, en cuenta regresiva comenzamos con el espectáculo. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estás presenciando un set clásico. Disfrútalo. DJ Victor. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.